Romanos 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 de Dios que Dios dio a Moisés y a través de los profetas había hablado a través de los sacerdotes había hablado y aún así dice Dios que no sirvió porque no le hicieron caso y todos se revelaron contra la palabra de Dios y por otro lado llegamos a este punto Romanos 3 23 donde el apóstol Pablo no sólo dice que los hombres han podido conocer a Dios no sólo dice que los hombres no van a tener excusas ante Dios no sólo dice que los hombres han podido ver la manifestación de Dios sino que dice que todos los hombres en el versículo 23 todos los hombres absolutamente todos los hombres han pecado y no tienen el favor de Dios y cuando digo todos los hombres digo también aquellos hombres y mujeres que con 15 años se dice no yo soy creyente de cuna no han oído esa frase no yo nací en un hogar cristiano yo a mí en la cuna ya me cantaban alabanzas a mí los libros que me leía mi padre ya era palabra de Dios aún así el salmista saben que dice David en pecado fui formado en pecado me engendraron mis padres porque el hombre no es pecador porque peca el hombre es pecador porque nace pecador hermanos nosotros no somos pecadores es decir pastor he dicho una mentira y por eso me he vuelto un pecador no tú eres un pecador y por eso has dicho una mentira no es que lo que has hecho te ha vuelto algo es que lo has hecho porque ya eres algo el violador que viola no se vuelve violador porque ha violado viola porque en su corazón ya había un violador el mentiroso no se vuelve mentiroso porque ha dicho una mentira ha dicho una mentira porque en su corazón ya era mentiroso siempre doy el mismo ejemplo y para mí es el más claro a los niños pequeños un año dos años tres años cuando tú le compras una bolsa de patatas o cualquier otra cosa un helado y viene su primo pequeño o el amigo le dice dame 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 tú le tienes que enseñar a tu hijo a que a ser egoísta no le tienes que enseñar a compartir le tienes que decir dale a tu primo compártelo con los demás lo que nosotros tenemos tenemos que compartirlo con los otros porque si no el niño automáticamente seguramente va a hacer así el mío me lo ha comprado mi madre a mí los niños son malos por naturaleza la psicología y muchas filosofías intentan decir que los niños se van volviendo malos porque el mundo los hace malos no el mundo es malo porque todos los que nacemos en este mundo somos malos el mundo no está como está porque hermanos siempre digo lo mismo el mundo no nos vuelve horribles personas corruptos la política no vuelve al hombre corrupto es el hombre que vuelve la política corrupta la política es una es una práctica que debería ser justa que debería ayudar a la civilización que debería ayudar a la ciudadanía una cosa y una práctica que se estableció para gobernar con rectitud para gobernar a favor del pueblo para hacer las cosas equitativamente para ayudar a los más desfavorecidos pero si la política se dedica a robar si se dedica a dividir si se dedica a hacer daño no es porque la política es corrupta es porque los hombres son corruptos por eso cuando alguien se le ilumina y me dice pastor ha pensado alguna vez en montar un partido cristiano y le digo no porque seguramente acabaría igual que el resto porque los hombres como nosotros llamemos clase media clase baja o clase aún más baja lo que sea nosotros cuando nos llega nuestro nuestro amigo del supermercado oye te traigo un iphone nuevo así sin fatura 50 euros menos algunos ni preguntan de dónde viene sabemos que es robado pero mira es un iphone 200 euros más barato me da igual que hayas atracado el camión del corte inglés pero nosotros miramos a los políticos que nos roban millones y los criticamos pero nosotros también somos igual lo que a menor escala si le puedo robar la wifi al vecino se la cojo si le puedo enganchar el cable de la luz lo cojo si puedo ocupar una hay mil cosas que no son legales y nos hacen una cosa taparnos la boca y decir no tenéis derecho a criticar ni a rajoy ni a pedro sánchez ni a pablo iglesias ni a puxdemont ni a nadie porque lo único que hay de diferente entre ellos y vosotros es que vosotros lo hicisteis con 10 euros y ellos lo hicieron con 100 millones y lo suyo se ha visto más pero somos iguales de corruptos si no es dios obrando en nuestro corazón y haciendo de nosotros nuevas criaturas lo que dice pablo nos envuelve a todos evangélicos católicos musulmanes judíos mujeres hombres latinos europeos todos nacemos pecadores y todos somos destituidos de la gloria de dios nos despertamos el primer día en la cuna dando voces y llorando con un cartel que en el pecho pone pecador podría decir mi madre al presentar en la iglesia un pecador ha llegado al mundo es la realidad dejen de ver a los niños como inocentes que no tienen maldad quieren ver cómo están los niños hoy que se han pasado 10 años sin darle cuatro palos a los niños bien dados y los niños gritan a los padres insultan a las madres desobedecen tienen el control de las familias hacen lo que les da la gana no quiero ni saber la próxima generación lo que va a ser porque porque son pecadores y si los padres no aplican la disciplina del señor a esos niños desde bien pequeños van a criar monstruos y déjame decirte una cosa la el mundo está como está porque a nuestros hijos lo está criando el colegio lo está criando la escuela lo están criando los amigos y lo está criando la sociedad porque si hubieran padres y madres de dios que dedicaran horas y horas a enseñarles la palabra a disciplinarlos a corregirlos a decir me da igual que con 10 años ese tenga una tablet no tiene se da para tecnología me da igual que tu amigo de 12 tenga su ordenador y su play en la habitación en esta casa no es así me da igual que tu amigo con 12 años esté viendo 50 sombras de grey o lo que sea eso no es para tu edad ni para ningún creyente te odio no estoy aquí para que me quieras estoy aquí para hacer de ti un hombre y un hombre de dios ahora los padres sólo queréis el cariño de los hijos el hijo os da rabia y os ponéis a llorar en una esquina del sofá perdóname hijo donde se ha visto un padre así pidiendo perdón a un hijo porque le cruzó la cara donde se sabe no que llore el niño te odio en cuanto pueda me voy de casa vale pero cuando tengas 25 seas honrado trabajador y un hombre de provecho vendrás aquí me irás te odiaba pero hoy te quiero dar las gracias si ustedes han tirado adelante con su vida los que hoy tienen 40 50 60 han salido de sus países hay algunos que se han aprovechado aquí de ustedes les han pagado a 3 euros la hora han trabajado 24 horas a salario de jornada de media jornada se han aprovechado pero no reclamaban tiraban adelante eran humillados pero ponían por delante la necesidad lo que era necesario no lo que hay es que mi jefe me trata mal ya otro trabajo menos hay es que mi jefe me grita me voy de trabajo hay es que mi jefe no es justo ustedes han aguantado casi que les pisen la cabeza han tirado familias adelante han edificado casas a sus hijos no les faltó comida no les faltó escuela yo no sé lo que le va a tener sus nietos no sé lo que les espera por eso es ustedes están criando a los nietos porque saben que como los crían los hijos mal vamos porque todos somos pecadores y el mundo está como está porque el mundo no reconoce que somos pecadores y necesitamos ayuda necesitamos reconocer ante dios voy a hacer mal a mi familia voy a ser un mal marido voy a ser un mal hijo voy a ser un mal cristiano porque soy un pecador pero hoy vengo ante ti arrepentido a que tú transformes mi corazón y hagas de mí una nueva criatura cuando nosotros llegamos al versículo 23 nos damos cuenta de una cosa las malas noticias si tú le preguntas a un chico que es el evangelio la frase que te va a decir es el evangelio son las buenas nuevas de salvación pero para que hayan unas buenas noticias tienen que haber unas malas y las malas noticias son esas si alguien tiene que salvarnos es porque estamos condenados es porque estamos perdidos y lo que pablo está haciendo antes de presentar las buenas noticias porque se darán cuenta que las buenas noticias y las malas solo varían de un versículo al otro el versículo 23 son muy malas noticias y el 24 son tremendas noticias pero el 23 nos encontramos con un muro hermano un muro que nos está diciendo te vas al infierno y no nos gusta esta palabra pero es una realidad es una realidad veníamos ayer de mi casa no sé si estaba creo que era Lucas que nos contaba eso que una chica una amiga de él había ido a un colegio religioso y estaba traumatizada con la religión porque la monja le había dicho que era una hija del diablo y que se iba a ir al infierno y nos miramos nosotros no sé si estaba Jaime no sé quién era no sé quién estaba en ese coche que nos miramos y dijimos que yo le hubiera dicho lo mismo la monja no lo hizo tan mal la monja no iba muy desencaminada pero si esa chica no se arrepintió de sus pecados si esa chica no conoce el evangelio y si esa chica no se ha sometido al señorío de Cristo ya se lo diga una monja se lo diga Buda o se lo diga el fraile Perico es una hija del diablo condenada al infierno pastor así no vamos a ganar almas no así se ganan almas diciéndole a la gente que Dios tiene un plan súper bonito para su vida que la vida va a ser maravillosa y que se van a arreglar todos los problemas almas no ganas lo que ganas son gente en una iglesia llenas una iglesia o un local porque iglesia que predica así no es la iglesia de Cristo pero almas se ganan con la verdad las mentiras atraen gente la verdad hace discípulos las mentiras te hacen seguir pecando mirando a Dios diciendo como eres amor no pasa nada la verdad te dice es amor te ama y te ha perdonado pero sin santidad nadie verá al señor así que ponte las pilas la verdad nos transforma la mentira nos acomoda la verdad duele la mentira nos acaricia pero sólo la verdad salva sólo la verdad convierte corazones sólo la verdad trae arrepentimiento sólo la verdad nos lleva de las tinieblas a la luz sólo la verdad nos arranca del infierno y nos lleva a la gloria eterna sólo la verdad nos lleva de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios sólo la verdad nos lleva de ser hijos de la ira a que Dios nos mire con agrado sólo la verdad y por eso en este púlpito podrá pasar muchas cosas ser hoy 70 o mañana 30 pero si hay algo que no va a pasar es que en este púlpito se va a dejar de predicar la verdad porque es lo único que tenemos de valor en esta iglesia hermano el único pilar que sostiene caminando por fe firme es que la verdad es predicada y el día que no le hagamos le digo una cosa salga de este lugar el día que desde este púlpito no se predique sobre pecado sobre arrepentimiento sobre conversión sobre santidad sobre pureza váyanse aunque hayan 200 personas salgan y busquen otro lugar pero mientras se predique la verdad aunque les duela quédense acéptenla y sometan sus vidas a la verdad versículo 24 ahí pasamos de una mala noticia a una gran noticia todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios pero el 24 que dice siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús Pablo acaba de traer una buena noticia todos somos pecadores todos estamos yendo al infierno pero por la fe en Cristo y gratuitamente podemos ser justificados que Dios nos mire con agrado y diga ahora ya no eres culpable ahora eres culpable pero un culpable redimido por la fe en Cristo pero hay una cosa que es importante en este versículo aparece una palabra que muchos interpretan mal dice que somos justificados gratuitamente y nuestra salvación no fue gratis para todo el mundo y es a lo que hoy quería llegar la salvación es gratuita para ti si pero alguien pagó un precio y se nos olvida muchas veces se nos pasa por la cabeza que Dios se ha olvidado el pecado y simplemente ha dicho mira gratuitamente lo paso por alto y me olvido y no fue así porque Pablo ahora nos dirá que era gratuitamente para nosotros pero que Dios es justo y las sentencias hay que pagarlas si tú vas a la cárcel y el juez ha dicho que eres culpable y te pone una fianza el juez no te puede dejar ir diciendo mira vete sin fianza porque no sería justo te va a dejar ir lo que el juez permitirá es que si tú no puedes pagar la fianza cualquier persona puede pagar la fianza por ti puede venir tu padre y decir yo pago los 50 mil euros de mi hijo y que salga de prisión pero hay que hacer justicia gratis fue solo para nosotros y es ahí donde vamos a llegar hoy porque no fue gratis para Cristo si la salvación fuera gratis para todos y Dios simplemente hubiera olvidado el pecado Cristo no tendría que haber bajado a la tierra nacer de mujer vivir en santidad y morir en una cruz pero fue gratis para sí para nosotros sí pero a Cristo no le costó oro plata vacas fue con su sangre una sangre roja carmesí la sangre de alguien bueno el único bueno el único justo el único santo el único que no merecía derramar sangre con su sangre pagó por nosotros y lo único que espero es que hoy cuando veamos la importancia de esa poderosa sangre te vuelvas a conmover como cuando te rendiste el primer día y dijiste me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida al Señor porque esta iglesia salta a la vista que muchos de nosotros estamos aprendiendo muchas cosas y se nos está olvidando el mensaje que dobló nuestras rodillas hizo que miráramos nuestra vida pasada y dijéramos perdóname porque he pecado necesitamos volver a ese mensaje que dobló nuestras rodillas cada cual tiene su historia y un día dijo soy un pecador me arrepiento abandono el control de mi vida y hoy llamo a Cristo no solo Salvador sino también Señor de mi vida necesitamos volver al mensaje de la cruz y es lo que yo pretendo hacer hoy ahora si vamos a llegar al versículo 25 donde entra después de esta introducción el sermón que hoy quiero detallar y las palabras que hoy quiero explicar y que están en ese versículo y que es mucho más amplio de lo que mucha gente lee por encima y es muy profundo versículo 25 dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente la primera cosa que voy a hacer aquí en este versículo 25 es analizar tres palabras tres palabras en las cuales quiero basar mi sermón tres palabras que van a ser como un taburete tres palabras tres patas que van a dar consistencia al mensaje que traigo hoy y la primera palabra que aparece en el versículo 25 y en la que quiero detenerme para que entendáis lo que significa es la palabra propiciación a quien Dios exhibió públicamente como propiciación la palabra propiciación viene de la palabra griega y lasmos y engloba la obra de Cristo que hizo él a través de su muerte satisfaciendo la ira de Dios la palabra propiciación lo que nos enseña es que Dios estaba enfadado por causa del pecado y algo o alguien tenía que calmar la ira de Dios hermano sé que mucha gente enseña a todo pecador que Dios los ama ellos como nos ama a nosotros y lo siento mucho y lo discutimos otro día pero eso es una gran mentira Dios no ama a todos por igual es bíblico hermano es bíblico Dios tiene misericordia del mundo la tiene Dios derrama gracia como explicó el pastor Jairo Chaur con el mensaje el mensaje de solo sola gratia y que yo creo que por lo que escuché que les explicó lo que era la gracia común que era esa gracia que Dios daba al mundo y por el cual el mundo no se consumía esa misericordia que Dios derramaba inmerecida al mundo por el cual el mundo no era castigado pero que sobre sus hijos Dios tiene un amor especial sobre sus hijos Dios tiene un amor preferente sobre sus hijos Dios tiene una gracia particular porque ellos tienen una gracia que hace que el mundo no se consuma pero nosotros hemos recibido una gracia que nos ha salvado para toda la eternidad porque Dios amó al mundo pero como explicamos aquí ya se ha explicado más veces esa palabra mundo no se refiere a toda la tierra a todo el planeta al cosmos porque entonces hay contradicciones porque más adelante el apóstol Juan dice no améis el mundo y si significa lo mismo uno que otro es contradictorio porque Dios lo amó y me dice que yo no puedo amarlo la palabra mundo no significa siempre lo mismo en las escrituras hay que entender a lo que hace referencia y lo que Dios está enseñándonos es que la obra de Cristo fue primeramente una obra de propiciación una obra que Dios nos estaba mirando con rabia con ira con el mismo cólera y odio que miraba cuando Sodoma y Gomorra y las mismas ganas que Dios tenía de consumirnos con fuego y azufre tenía en ese momento y alguien tenía que calmar el corazón de Dios saben cuando un papá se enfada con un hijo y aparece mamá interceder que ve que el hijo se va a llevar un tremendo guantazo de esos que le van a dar palmas hasta las orejas saben que la madre lo siente la madre está viendo al padre rojo con la vena hinchada el niño temblando atrás y el padre que ni conduce bien de lo nervioso que se ha puesto por la vergüenza que el hijo le ha hecho pasar allí atrás la madre ve que como el padre coja la fregona la escoba o la plancha es lo primero que el niño va a tener marcado en la espalda ahí entra una intercesora no Juanito cálmate 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 no era su intención no es para tanto ahí intenta castigo se lo va a llevar pero la madre dice al menos que toda la ira no caiga sobre ese niño así enfurecido estaba Dios contigo y conmigo andábamos por el mundo y la Biblia dice en los salmos que Dios se levanta cada día airado contra el que comete iniquidad crees que mi madre anda por el mundo mi padre mi hermana mis primos o cualquier otro ateo impío y Dios dice mira que majos son que simpáticos que buena gente que pena que se vayan al infierno Dios está airado Dios se enfada y dice mira como me dan la espalda mira como se burlan de mi mira como me niegan con sus actos mira como me niegan con su vida Dios se enfada Dios se ira lo que la Biblia dice que es tardo para la ira pero su castigo está listo si ellos no se arrepienten en esta tierra pueden vivir la vida más tranquila tú no tienes que ofrecerles a Jesús como no tienes un vacío en tu corazón que solo Jesús va a poder llenar tú no eres un terapeuta ni un mensajero emocionalista tú debes predicar el evangelio y tienes que decirle claramente mira aunque tengas todo y no tengas ni un vacío en tu corazón lo que tienes es el infierno por ganancia y si no te arrepientes de tus pecados ese es tu destino ah pastor pero así no atraeremos a nadie es que nuestro deber no es atraer nuestro deber es predicar y el Espíritu Santo es el que convence pero como atraigas aquí a la gente con buenas noticias se irán de la iglesia cuando la vida no sea tan fácil como atraigas aquí a la gente diciendo Dios restaurará tu matrimonio y en dos días no tenga el matrimonio restaurado se va a ir y te digo más matrimonios creyentes tienen pruebas como tienen matrimonios impíos matrimonios creyentes a veces discuten como tienen matrimonios impíos y si yo tuviera que estar en la iglesia solo porque tenemos todos los días mi esposa y un matrimonio perfecto ya no estaría si tuviéramos que estar en la iglesia porque Dios hace que mi casa siempre esté unida feliz nos respetemos nos amemos nos demos cariño que aparezcan los niños a las nueve de la mañana con el desayuno para los papás el periódico en la mesa se siente al lado lo respete que el padre le diga hijo no salgas hasta más tarde de las diez y el hijo lo mire y le diga no papá no quiero salir la mejor compañía eres la tuya es un sueño hermano es un sueño y si nuestra fe depende de que nuestra vida sea así ahí vas a estar pastor estoy pasando por un momento débil en la fe me quedé sin trabajo no tú tienes lo mismo que limpio la fe no tiene que depender de lo que te pasa la fe ve lo invisible la fe me quedé sin trabajo pero aquí dice que no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan voy a buscar trabajo y si no llega trabajo llegará sustento por otro lado tengo fe voy a perder la fe porque mi madre ha muerto y yo he orado para que viva bueno y que se muere gente cada día y pedimos por enfermos que no se curan por muertos que no se salvan por hijos ahí entra la religión barata nace un niño con síndrome de Down es pecado es un castigo no es un castigo es una bendición porque Dios tenía todo el poder y capacidad de decir van a ser sano porque el castigo del padre no va a ir sobre el hijo pero Dios lo trajo así y gloria a Dios por ello si tienes alguna discapacidad no es para que vivas orando a Dios para ver cuando te va a curar porque a lo mejor tienes problema de oído para toda la vida problema de vista para toda la vida es para que le digas a Dios Señor así como soy te glorificaré y honraré con todo lo que tengo y si no tengo manos y no puedo hacer un cuadro te glorificaré con los pies y si no tengo pies te glorificaré con la boca y si soy mudo con el corazón pero como esté en el mundo diré gracias Señor porque de eso se trata de eso se trata Jesús vino a la tierra para satisfacer la ira de Dios no para ponerse en medio de nosotros y decir mira que majos son se están esforzando por ganar la salvación voy a echarles una mano no, no van de cabeza al infierno yo vengo a salvarlos vengo a satisfacer la ira de Dios la palabra propiciación viene de una palabra la palabra propiciatorio que está en el antiguo testamento miren vamos a leer éxodo capítulo 25 versículos 17 al 22 lo tendrán todo en pantalla dice harás además un propiciatorio de oro puro su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio harás igualmente dos querubines de oro los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio y pondrás el propiciatorio encima del arca el arca que representaba la presencia de Dios encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y miren lo que dice Dios que hará en el propiciatorio con ese sumo sacerdote ahí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel el propiciatorio no era un lugar como veremos ahora que satisfacía la ira de Dios sino también un lugar donde Dios había determinado que tendría comunión con el pueblo donde Dios hablaría al pueblo donde entraría Moisés o los sumos sacerdotes y a esos sumos sacerdotes Dios les mostraría las ordenanzas que tenían que darle al pueblo lo que quiero entender lo que quiero dar a entender aquí es que Jesús no sólo pagó por nuestros pecados sino que lo mismo que el propiciatorio ofrecía que era la posibilidad de hablar con Dios Jesús también lo ha traído en el propiciatorio Dios dice y ahí te hablaré todos los mandamientos y ahí te hablaré todas las cosas que le tienes que decir al pueblo de Israel y Jesús que hizo cuando rompió ese velo permitió que ahora todos vosotros podáis hablar con Dios ahora ya no necesitamos que el pastor interceda porque a veces muchos de vosotros se creen que yo y Marcos somos María antes cuando erais católicos íbais ahí ay María ruega por nosotros pecadores ahora venís al pastor Marcos o venís a mí ay Marcos ruega por mí pecador no hermano ora tú hay gente muy vaga hermano no es que oro y no me escucha pues si no te escucha a ti quien te dice que a mí me va a oír no es que como Marcos es portugués y yo lo estoy pidiendo en castellano igual si lo piden es brasileño igual si lo piden portugués quien sabe si Dios es portugués también o pues como sea inglés estamos fritos porque no nos está escuchando a ninguno hermano pero Dios escucha al inglés al portugués al latino al chino al africano porque Dios escucha hasta el mudo hermano porque la oración que Dios escucha no es la que sale de los labios sino la que brota del corazón tú le puedes decir a Dios Señor ayúdame a perdonar y Dios ve en tu corazón si no quieres si no quieres no engañes a nadie tú llegas aquí al púlpito estás aquí con los hermanos fulanito ahora Señor ayúdanos a andar en santidad y Dios te está escuchando deja de teatro si te encanta eso que estás haciendo yo solo escucho tu oración Dios ve el corazón y lo que Jesús trajo no era solo perdón de pecados que es lo maravilloso sino también la posibilidad de tener comunión con Dios hermano tú sabes que es ese regalo el pueblo de Israel dependía de que Moisés subiera al monte hablara con Dios y trajera noticias luego el sumo sacerdote tenía que ser el que iba a hacer el sacrificio y traía perdón para la gente siempre había un intermediario siempre había un mediador pero cuando Cristo muere y cuando tú reconoces por fe ese sacrificio y eres justificado por fe ahora tú tienes la posibilidad de ir a los pies de Cristo eres tú el que puede ir a Dios eres tú el que cuando está en tu sofá sentado y llorando Dios te está escuchando Dios no necesita que vaya el pastor Juan Manuel y diga ayuda a Silene que lo está pasando mal ayuda a Alexandra que lo está pasando mal ayuda a Mireya que lo está pasando mal ayuda a Brian que lo está pasando mal porque Dios ya te ve y ya te escucha cuando nosotros oramos por los hermanos no es para que los hermanos no oren simplemente para demostrarle a Dios que amamos a nuestros hermanos no porque creemos que Dios me va a escuchar más a mí hermano Dios no tiene favoritos Dios no tiene la oración de unos ungidos a los que escucha y a otros no Dios escucha a todos sus hijos y si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más nos dará vuestro padre Dios os puede responder las oraciones pero antes de nada déjame recordarte algo de la oración Dios no siempre va a responder como a ti te gusta porque a veces lo que tú quieres no es lo que a ti te conviene porque si tu hijo acaba de cenar a las nueve te va a decir que quiere ver la televisión que empieza una peli pero tú le vas a decir hijo no te conviene porque mañana a las siete te levantas para ir a la escuela si tu hijo son las la una y media del mediodía y estás en la cola del supermercado que Carrefour y toda esta gente hace mucha trampa y te pone en la cola ya chocolatinas y chicles porque saben que el niño va a llorar a drede no lo pone por ti porque está bajito si te das cuenta las chocolatinas están ahí tú te tienes que agachar pero el niño lo coge a mano el niño tú estás haciendo cola para pagar y estás así ya con una chocolatina mamá el huevo kinder mamá la chocolatina es comercio de hoy son muy tramposos son muy tramposos pero hermano tú ves a ese niño llorando y pataleando quiero un helado quiero una chocolatina y tú le dices que si te comes esto ahora luego no vas a querer comer o le empiezas lo de vamos a comer ahora en diez minutos comemos y él va a insistir y él va a insistir a veces tú estás insistiendo a Dios por algo que Dios te dice no te va a hacer bien no es lo que yo quiero para ti pastor pero la Biblia dice que mayores cosas de las que yo he soñado Dios tiene para mí sí pero es que nosotros estamos tan mal y tan defectuosos que a veces lo que creemos que no es bueno para nosotros es lo que más nos conviene tú le estás pidiendo a Dios tu alma gemela y Dios te va a mandar a alguien totalmente diferente tú eres calmadito y quieres a alguien calmadito Dios te va a mandar un nervio tú eres enérgico y quieres a alguien que vaya contigo y Dios te va a mandar un freno tú eres introvertido no quieres estar mucho con gente Dios te va a mandar a alguien que quiere estar con todo el mundo a ti te gusta estar con todo el mundo todo el día en la calle Dios te va a mandar a alguien que es casero ahí lo ves llegar por la iglesia pastor tengo que seguir orando no está si está lo que no lo quieres ver porque Dios no quiere que te estrelles Dios te va a mandar lo que te hace falta y si tú eres un nervio Dios te va a decir necesitas a veces pensar un poco que hay que descansar no puedes salir el lunes el martes el miércoles ahí Dios te va a mandar un hombre que te va a decir bueno que salgamos el viernes está bien pero de luna a viernes hay trabajo hay que Dios tú eres así un poco áspero no me gustan los abrazos Dios te va a mandar alguien empalagoso cuando te des cuenta estás pidiendo mimos tú le pediste a Dios una iglesia donde te sintieras bien y te ha traído una iglesia donde el mensaje te escuece y te pica porque no era lo que tú querías pero era lo que te hacía falta tú querías un pastor que estuviera siempre ahí dulce cariñoso y te ha mandado esto no era el pastor que uno soñaba te imaginabas a un Jesús que te cargara en los hombros no aguanto a mi esposa en brazos te voy a cargar a ti y te ha mandado a alguien que cada buenos días que te da luego viene oye y esa área como la llevamos oye y eso como va no está viniendo no quiero ni cruzármelo en la puerta pero es lo que hace falta Dios no nos responde como queremos Dios responde de una manera que es mejor una buena agradable y perfecta porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos a lo mejor tú estás diciendo Dios si cambias a este chico el esposo ideal es bueno tal pero es incrédulo yo no quiero un incrédulo yo quiero un feo tuerto manco pero un hombre de Dios hermano igual ya pasó el tren y no lo viste Jesús no sólo derramó sangre para perdonarnos Jesús lo mismo que hacía Dios en el propiciatorio que era hablar con ese hombre ahora Dios habla contigo pastor yo oro para escuchar la voz de Dios no hay que querer escucharla alguien dijo una vez quieres escuchar la voz de Dios lee la Biblia en voz alta esta es su voz hermano no necesito venir yo aquí y decirte hermano levántate Dios dice esto no hermano yo podría levantar ahora a Diego y decir Diego levántate y decir así dice el Señor no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre no voy a darme las de profeta esta es la profecía más segura y eso está escrito yo si sé que un hermano no ora no voy a ir a decir hermano Dios me está revelando no le voy a decir levántate la Biblia dice orar sin cesar porque si te lo digo yo tenemos un problema que tú a mí me puedes hacer el mismo caso que le haces a la guardia civil pero a la palabra de Dios no le puedes decir que no y si está escrito no obedecerlo es rebelarse contra Dios segunda palabra que aparece en el versículo que hemos leído es la palabra sangre la palabra sangre es una palabra crucial para nosotros porque hoy de la sangre de Dios se ha hecho algo místico como pastor que se ha hecho algo místico mira tú y yo que venimos de iglesias carismáticas muchos vas a saber lo que es lo místico lo místico era que te pasaba algo malo o había algún problema alrededor se respiraba tensión sangre de Cristo tiene poder tú pensabas que eso iba a hacer que hermano llegaba el médico y te decía tienes cáncer me cubro con la sangre de Cristo no tienes cáncer tienes cáncer tienes cáncer eso es lo que dice el brujo eso no es así el creyente llora sufre tiene miedo y busca confianza y busca fe en Cristo pero no recita cuatro palabras como si eso tuviera un efecto mágico si todo lo que hemos rociado con sangre se hubiera curado ya no estaría muerta ni mi abuela está enterrada hermano ¿sabe por qué? porque la sangre de Cristo no eran palabras mágicas era una sangre que pagó el precio por pecadores que iban de cabeza al infierno no era hechicería barata del pueblo de hoy que han hecho de la sangre y usan palabras que creen que parecemos más brujos que otra cosa que no se dice ni en la Biblia ¿dónde ves tú en la Biblia a un muerto y Pablo y Pablo diciendo sangre de Cristo tiene poder? no resucita en el nombre de Jesús sacaban a los enfermos y hasta la sombra de Pedro los curaba y Pedro no iba gritando que la sangre de Cristo tiene poder no ¿por qué hemos hecho esas cosas? ¿por qué hemos vuelto la iglesia de Dios un lugar místico lleno de magia y brujería? que igual no nos disfrazamos en Halloween pero que hay prácticas que parecen más magia que otra cosa no hermano la sangre de Cristo tuvo poder y sigue teniendo poder para salvar al pecador para salvar al pecador pero te digo una cosa si Dios quiere que te mueras de cáncer ya puedes gritar la sangre de Cristo tiene poder que te vas al hoyo si Dios quiere eso no está en la Biblia hermano estamos haciendo de la sangre de Cristo algo místico y es algo mucho más sagrado pero miren lo importante que era la sangre Levítico 16 15 y 16 dice así después miren lo que van a hacer degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo porque era la sangre por las enfermedades hay mucha gente que ha interpretado mal la Biblia y hay un versículo que dice y por sus llagas tú tienes gripe y te curas con gelocatil tú tienes gripe y te curas con paracetamol ese texto no significa que el creyente hermano eso ha provocado que muchos creyentes estén enfermos llama a un hermano a orar y ahí va listo pone la mano en la cabeza porque por sus llagas fuimos curados todo cáncer sal ese texto no está diciendo que ninguno se va a poner enfermo hermano estudiemos la Biblia no leamos por encima y saquemos conclusiones baratas estudiemos la palabra escudriñemos la escritura profundicemos en el texto a quien se dijo por qué se dijo en qué idioma se dijo quién lo dijo para qué se dijo qué quería decir no lo leo y a mí aquí el Señor me dice no hermano no es así la sangre era el degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de ahí estaba el sumo sacerdote degollando el cabrito y derramando sangre por todos lados saben que hacen los evangélicos hoy derraman aceite aceite en las paredes aceite en el coche aceite en la ropa aceite en el móvil aceite en el ordenador aceite en la tele aceite en el pollo aceite ya compra un cabrito ya hazlo decente al menos hazlo con sangre yo he llegado a casa de un hermano y me encuentro al hermano rociando sangre por las paredes y yo no yo no entro me da igual que esté orando yo me encuentro un cabrito ahí y un hermano haciendo así con la sangre por las paredes ya puede ser mucho del antiguo testamento pero el hermano me dice que es judío y se ha quedado para atrás o yo no entro hermano la sangre era usada para una cosa perdón de pecados un animal tenía que morir pero lo que no hemos visto y aquí se ve es que el sumo sacerdote antes de hacer un sacrificio por el pecado del pueblo tenía que hacer un sacrificio por su propio pecado si tú lees los versículos anteriores verás que por ejemplo Aarón tenía que primeramente sacrificar un novillo por el pecado suyo y de su familia ahí él era limpio y tenía el derecho de ir y hacer otro sacrificio por el pecado del pueblo cuál es la diferencia entre ese sumo sacerdote y el nuestro que el nuestro sólo fue sacrificado por nuestros pecados pero él no tuvo que hacer sacrificio por sus propios pecados porque en él no había mancha en él no había pecado pero la sangre era necesaria para perdón de pecados alguien tenía que pagar en aquel tiempo machos cabríos en aquel tiempo novillos vacas corderos para nosotros un mejor cordero Cristo Jesús el cordero de Dios ese cordero que ya aparece en Génesis cuando Abraham va a matar a Isaac tú te imaginas el padre hasta el último momento pensando algo va a pasar Abraham no se esperaba un cordero lo que se ve más adelante en la escritura es que Abraham decía así si Isaac es el hijo de la promesa yo lo mato Dios tiene promesa con ese niño lo va a resucitar porque él es poderoso ahí va convencido igual Isaac no tenía tanta fe y pensaba y si no me resucita y si esto no sale como piensas pero antes de clavar el puñal Dios proveyó el cordero ahora Dios es Abraham y tú y yo somos Isaac y Dios está con el cuchillo levantado a punto de sacrificarnos pero a la diestra del padre aparece el cordero otra vez dice sacrifica al cordero y deja al hijo hermano como podemos vivir vidas mundanas sin servir a Dios sin rendirnos en oración sin amar a nuestros hermanos como podemos seguir siendo egoístas como podemos seguir siendo orgullosos como podemos seguir en pleitos en peleas en discusiones siendo cristianos domingueros apenas buscando a Dios viviendo vida sin santidad sin separarnos dándole a Dios lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo casi para cumplir con una religión en vez de para vivir el evangelio después de lo que Cristo ha hecho por nosotros hermanos si yo muero por vosotros vais al infierno igual mi sangre no tiene poder una madre puede amar lo que quiera un hijo que dice señor yo muero por él es que aunque te mate tu sangre no vale no es pura no tiene peso no tiene valor no 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 está sucia igual está manchada es sangre pecadora no podemos pagar por nadie hermano deberíamos vivir para la gloria de Dios no por miedo a ir al infierno no por obligación de una fe cristiana deberíamos ir una vida vivir una vida para la gloria de Dios por la poderosa sangre de Cristo y amor a su santo nombre si el amor no te motiva nada lo va a hacer hermano el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios pero nosotros tuvimos un sacerdote mucho mayor hebreos 2 17 por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen pudo para hacer propiciación de los pecados del pueblo era necesario era necesario que viviera como hombre que cumpliera las leyes que obedeciera los mandamientos para llegar limpio no como Dios como hombre puro es decir uno ha cumplido la ley un justo cuando Pablo dice no hay un justo no hay quien haga lo bueno no hay quien busque a Dios solo Cristo lo hizo hermano versículo 26 aparece la tercera palabra para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús Dios tuvo que matar a Jesús por un motivo principal para demostrar que es justo miren hay una historia que yo escuché una vez hace mucho tiempo de un pastor que a mí me cae bastante bien y es la historia de un rey él gobernaba un pueblo una ciudad y durante dos o tres días seguidos habían habido robos por la noche gente robaba y el rey al tercer día se le hincharon las narices y le dijo a los guardias haced una cosa siempre roba por ahí si quedaos escondidos y cuando vaya a robar esta noche lo prendéis lo traéis y pagará no sé si dijo 100 latigazos o 50 latigazos ponle 100 latigazos ahí llega la noche los guardias escondidos y aparece una señora tapada con una manta con una túnica roba comida y se marcha y los guardianes la prenden pero se miran a la cara y dicen ¿quién le va a decir esto al rey? ¿quién va a tener las narices de decirle esto al rey? pero un guardián dice el rey dijo que se la lleváramos hay que llevársela los guardianes avisan al rey la ladrona está llegando y es una mujer el rey se levanta del trono esperando que se abra la puerta de palacio y entre la ladrona seguida de los cuatro guardas pero los guardas no entran felices de haber capturado un ladrón entran con miedo entran con temor y con la voz temblante y dicen rey he aquí la ladrona cuando el rey levanta la mirada era su madre el rey mira a los guardas y los guardas miran al rey si el rey perdona no es justo si el rey perdona y dice caso olvidado por ser mi madre no es justo así que el rey dice llévenle a la plaza quítenle la ropa y preparen el látigo los guardias cogen a la madre le quitan ligeramente la ropa y la amarran a un poste en medio de la plaza pública y hacen llamar a toda la ciudad salgan porque la ladrona va a ser castigada con 100 latigas cuando se prepara el verdugo con el látigo el rey levanta la voz y dice denme un minuto se quita la corona se quita el manto se quita la camisa va hacia su madre y la rodea con sus brazos mira al verdugo y di ahora de los 100 latigazos el precio tenía que ser pago por alguien y el rey pagó por su madre el ladrón fue libre pero porque alguien que no robó recibió los latigazos Dios hubiera sido injusto si hubiera dicho los perdono olvido no soy santo alguien tiene que pagar ahora piensa que estás tú en la cruz piensa que estaba Barrabás y estaba Melvin Barrabás y Alberto Barrabás y Carlos Barrabás y yo y el pueblo grita danos a Melvin danos a Juan y era justo también merecíamos la cruz quisieron salvar a otro porque era el día que uno podía ser salvo pero nos tocó morir y es justo sólo que cuando nos atan en aquel madero aparece alguien que durante 33 años y medio no rompió un plato no miró a una mujer con deseo no habló mal de nadie no causó división no se iró no golpeó a nadie nunca robó un centavo es más compartía con los que no tenían no despreció a nadie es más abrazó al pobre a la prostituta y al leproso y él se pone detrás de Juama y dice al verdugo crucifíquenlo ahora pero los clavos pónganmelos a mí por eso yo puedo decir ahora yo estoy crucificado con Cristo sólo que el calor de los clavos atravesando mis manos yo no lo siento porque él lo sintió por mí Dios tuvo que morir como hombre porque Dios es justo pero la segunda cosa porque Dios murió no es sólo por su justicia es porque Dios también te ama Dios no lo hizo como decir venga pues si hay que cumplir se hace porque soy justo no lo hizo y lo hizo con voluntad lo hizo con la cabeza alta él abrazaba a Pedro que sabía que lo negaría abrazó a Judas que sabía que lo iba a vender y él nunca lo hizo como tengo que cumplir no lo hizo porque los amaba cada vez que Jesús hacía un milagro de sanar a alguien o resucitar a alguien la Biblia dice y Jesús miró a la viuda y sintió compasión de ella en otros textos hay otros casos que dice y Jesús miró al pueblo y sintió compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor hermano yo puedo fallarte como porque yo puedo hacer mi trabajo como pastor por obligación yo a lo mejor voy al hospital a visitarte un día que estoy cansado no por amor a lo mejor me sale un día porque digo mira tengo que ir porque no es prudente no ir porque la gente va a decir el pastor no apareció en el momento más difícil yo puedo caer en ese error pero Jesús nunca se movió por obligación él podía haber mirado con rabia a Pedro no Pedro lo negó tres veces y solo lo miró otra vez y le dijo pero tú me amas y le dio otra oportunidad cuántas te ha dado a ti y cuántas te está dando todavía a pesar de que ya lo conoces primera de Juan 4.10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados Juan 3.16 lo decimos juntos porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sabéis por qué vuestros hijos todavía están vivos a vuestro lado por el amor de Dios si has pecado siendo creyente levanta la mano si mereces estar en esta iglesia levanta la mano nadie lo merece estamos por amor cuando te levantes cada mañana y te mires al espejo no veas a un santo que ora mucho y hace ayunos ve a un pecador porque a veces caemos en el error te acuerdas de la oración del publicano y el fariseo que subieron al monte a veces caemos en el error de decir a Dios yo oro yo ayuno yo obedezco tus mandamientos y mira como estoy tú y yo somos el publicano deberíamos tener cada día la cabeza en el polvo en el suelo y decir yo soy un pecador si arrepentido es más yo me siento peor ahora que lo conozco que antes que no lo conocía hermano a mí lo que me rompe el corazón a mí lo que me duele es que yo me he reído de Jesús su iglesia y todo durante muchos años y me sentía bien y ahora que intento vivir para su gloria lo hago todo mal y me siento fatal y no lo entiendo porque cuando me burlaba de él me sentía en paz y ahora me siento mal casi cada día porque lo veo donde él está hermano te lo digo en serio yo veo a Hitler y veo a Cristo y estoy más cerca de Hitler que de Cristo soy horrible cojo la Biblia y digo señor como tiene que ser un buen pastor me dice así 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 yo no soy eso señor como tiene que ser un buen esposo Juanma tiene que ser así 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 yo no soy así señor como tiene que ser un buen hermano de mis hermanos Juanma debe ser así así hijo yo no soy siempre así y como tengo que ser con mis padres aunque no sean creyentes pues así digo pues yo a veces se me acaba la paciencia se me va la voz digo un improperio y si mañana tengo un hijo yo ya doy por hecho que voy a ser un mal padre es cuando intento mirar a la cruz y me cuesta levantar la cabeza digo es que no debería estar aquí hoy vine un señor de la calle y me sentí más parecido al mendigo que a otra cosa olí al alcohol a orines y yo digo pero yo tengo que oler igual ante Dios cuando le digo a la iglesia vamos a vivir en santidad vamos a orar vamos a amarnos vamos a perdonarnos no lo digo porque sea el santo que habla a los pecadores lo digo como diciendo sabéis lo que han hecho por nosotros vamos a esforzarnos un poco en devolverle un poco de ese amor y Dios no entiende el amor por cánticos ni por poemas ni por poemas Él dice si me amáis sólo os pido una cosa guardad mis mandamientos como conclusión una sangre preciosa como dice Pedro en primera de Pedro 1.19 sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo estamos aquí por la sangre de Cristo estamos latiendo el corazón por la sangre de Cristo estamos de pie por la sangre de Cristo tenemos familia por la sangre de Cristo no porque digamos palabras mágicas sino porque en aquella cruz su sangre pagó por todo lo que hoy tenemos y estamos aquí porque porque Dios es justo y el justo pagó por los injustos como también dice Pedro en primera de Pedro 3.18 porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificados en el Espíritu yo hago un llamado a dos cosas y concluyo con esto número uno yo creo que hoy te puedes sentir amado pero amado de verdad no, no el amor del novio no el amor de como me quiere me manda un whatsapp cada mañana no, eso 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 se va a acabar te digo yo que eso no es para toda la vida no el amor de ay me llama cada día me prepara el desayuno no, ese amor no es de verdad y aunque fuera de verdad ese amor sigue siendo nada comparado al amor de Cristo no el amor de una madre que muchos decimos no hay amor mayor que el de una madre si lo hay el amor de Cristo es mayor que el de una madre un padre una abuela y todos juntos siéntete amado hermano porque tú y yo no valíamos dos reales no valíamos dos centavos y pagaron sangre por nosotros segunda cosa el sentirte amado que te lleve a vivir conforme a ese amor no seas como aquellos que son amados y desprecian el amor de hoy devolvamosle ese amor a Dios amemos a Dios como dice en su palabra con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma bendigo que veamos ayudemosle independientemente de religión raza cultura o sexo ¿por qué? porque Dios dice cuando le hacéis eso a uno de esos a mí me lo hacéis seamos uno en la iglesia porque él en una de sus oraciones aquel que murió por nosotros en una de sus oraciones lo dijo que sean uno padre como tú y yo somos uno para que el mundo sepa que tú me enviaste siéntete amado y ríndete a Dios por esa noche en una de sus oraciones y ríndete a Dios y ríndete a Dios y ríndete a Dios